Tanto tiempo disfrutamos Sabor a mí Si regalas mi presencia en tu vivir Bastaría por abrazar y confesar Tanta vida yo te vi Que por fuerza te decía Sabor a mí No pretendo ser tu nuevo No soy yo no tengo válida De mi vida doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más que un millón Mucho más Yo no sé si tengamos Tanto tiempo disfrutamos 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 Tanto tiempo disfrutamos